El presidente de la República, Daniel Novoa, dispuso la extinción de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, ENCO, y le dio un mes de plazo al directorio de la entidad para entregar un informe detallado sobre el progreso de esta disposición. Mediante decreto ejecutivo, el presidente de la República, Daniel Novoa, ordenó la extinción de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas. Así lo informó a través de un comunicado la Secretaría General de Comunicación. El documento indica también que el primer mandatario pidió al presidente del directorio de la ENCO que realice los estudios y análisis necesarios con el fin de determinar el procedimiento indicado para la liquidación y eliminación de dicha empresa. En el plazo de un mes se deberá entregar un informe detallado sobre el progreso. La ENCO fue creada durante el gobierno de Rafael Correa. En el anterior mandato de Guillermo Lazo, el manejo de la empresa fue cuestionada por un escándalo de supuesta corrupción que implica al círculo cercano del ex jefe de Estado. El ex titular de la institución fue Hernán Luque, quien ahora es investigado en el denominado caso-encuentro. La empresa coordinadora de Empresas Públicas tiene injerencia en Petroecuador, Flopec. La empresa pública de comunicación, Astinave, entre otras. Jorge Sely, Telerama Noticias.